No me puedo jugar, es que mapa es, que mapa es, que mapa es Nos haremos todos juntos después mi perro, si? Ah no, no tienen chamber, no tienen chamber No, no vieron, no vieron, no vieron, es de una, es de una No vieron, no vieron, ya ve Está close, está close, no puede salir, está close Vamos chicos Hay chile de allá arriba Chicos, help Estamos entrando Uno por atrás Voy, voy, voy atrás Tengo algo mío Es uno chico que me mató a mí Tengo un perro en doble Tengo un perro en doble Perro en la acabo de tirar Tengo un perro en doble Tengo un perro en doble Tengo un perro en doble Reina de madonna No le metí guanta porque ya Tengo dos Tengo un perro en. Todas helpful Tengo deslizos Tengo un perro en lo segundo Tengo un perro en que dos Tengo un perro en trans. Tengo un perro en que dos Tengo uno perro enization. Entonces dije que Dios Tengo un perro en la�ama Tengo el perro en terreno Tengo cosas que underlacen Tengo un perro en que es 1 Vale, vale CT, CT Ya el muro Sobre arte, bueno 3-2, no hace falta mocharse Amante, amante Ponición Muy bueno Se apaga y vamos, eh ¿Ready? 3-2, 1 88 Plantá en el lugar de recién ¿Plantado? ¿Te marqué? ¿Plantado? Atrás, atrás uno Atrás uno No te muestres vos, Fran Vos me indica lo tuyo ¿Plantado? ¿Flash ya atrás? No veo Dos, dos Pueños atrás 50 Ahora sí, ahora sí, para. Te puse, te puse. Pero aquí. Vas. Me mata. No, no. 5,5 más. Załatwiłam droga. Twoja służba wciąż trwa. Co? Opera. Blokuje wizję. Pueden haber tomado. Tutaj. Pueden haber agarrado. Spike lege na środku. Zobrę. Tu. Nadiem. Tadiem. Zobrę. No. Melench. Zobrę. ¿Qué me hice ahí, mi hijo? ¡Lantén, no sé siempre! 120 a la race, 120 a la race, dos ahí, dos en arte Uno para atrás Uno para atrás, toque Vamos main Que suelo... ¡Lantén! ¡Buen para mí, Poné para mí! ¡Lanta, planta! ¡No! ¡Le dieron al ultimo! No, perdón No puede Escaper Mankame que les voy a tener que comprar, ¿sí? Madre mía, volando, volando Close, no puedo dirigirte No yo, eh No, 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 no le tengan respeto, a comerlo, a comerlo Mi Operator, mi Operator Viene por atrás uno, viene por atrás uno Está atrás de mi, ¿no? Muerto Atrás, ¿no? Para tu contacto, dale Ya atrás del muro Bueno ¿Me puedes curar? ¿Purato? Ah, ok Acá en CT, ¿eh? O sea, por dobles Esta es una colaboración de Toseo con Valor and Legend No olvides suscribirte, activar la campanita y darle like ¿Qué guardaría? ¿Quieres guardar? ¿Quieres guardar? Guardaría eso Bueno, no, 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 no Espera 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 Dos segundos para mi film Estos caujé del truco Dos por uno Tienes que ir Buena Buena Igual te la va y veré na' Nada, 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 nada Nada, nada, nada No piqueas a él, vos espalas Da igual, pero te recomiendo Pará, 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 pará Vamos pa' atrás Dale, metámosle porque se nos acaba la ventana Pancá lo que puedas Ponés ácido, algo O... Chifteá Vamos por atrás, vos jugá tranquilo No me metas presión todavía, pará Dale, mi amigo, agarre el arma justo Toxá Pruigamos Pruigamos Telas Festa Pruigamos Pruigamos Tóxá Pruigamos Pruigamos No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.